Hola de nuevo chicos, ¿qué tal? Bueno, pues nada, aquí lo tenéis. Este es el tiro que vamos a ver hoy, os lo voy a explicar así un poquito con detalle. Cuáles son los secretos y la verdad es que os va a sorprender. Venga, vamos al lío. Bueno, pues para que podáis entender... La reacción de la bola en este tiro, vamos a hacer unas pruebas. Vamos a tirar y a ver cuál es la salida natural de la bola desde esta línea, atacando el diamante número uno, que es el que se ataca en este tiro que hemos visto. Tirando, apuntando al diamante sin efecto, vemos que busca impactar en el segundo diamante de allá. Seguimos con las pruebas y ahora desde este punto de impacto del primero, que es el diamante, en esta línea vamos a ver cuál es la salida sin efecto. Bueno, como vemos, se va justo a impactar en el diamante central de la banda corta opuesta. Vamos a ver ahora cuál es la salida tirando desde aquí también sin efecto, desde el segundo punto de impacto al diamante, buscando el diamante central sin efecto. Como vemos, viene buscando estos diamantes de aquí, que es lo que realmente nos dice el sistema de diamantes básico que al mismo ángulo de entrada, mismo ángulo de salida. Y si vamos haciendo las mismas, el mismo ataque, el resultado es que no vamos a la tronera ni por asomo. Bien, os explico el detalle para que veáis el porqué esos puntos, cuando nosotros atacamos ese diamante, no son exactos. Por qué la bola no busca cuando hacemos bandas continuas, que se llama esto, porque cuando nosotros jugamos a banda podemos jugar a bandas opuestas o a bandas continuas. Jugar a bandas continuas significa el hacer, el rodar la mesa bien en un sentido, bien en otro, y ir tocando banda corta, banda larga, banda corta, banda larga. Eso se llama bandas continuas. Si nosotros tiramos de una banda a otra, se llaman bandas opuestas. Y el, 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 ¿cómo os lo diría yo? El, 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 la reacción de la bola no tiene nada que ver de una manera a la otra. Os lo explicaré cómo reacciona. Para este vídeo, cuando hacemos bandas continuas, y ya os explicaré detalladamente lo que son las bandas opuestas, cuál es la reacción cuando jugamos con ángulos. Bueno, vamos a probar el tiro sin bola objetiva, y veremos cómo los puntos no son los que, los que, los que hemos estado viendo ahora en los tiros naturales. Cada vez que nosotros tiramos una bola, bien sea la blanca, bien sea la objetiva, porque cuando nosotros golpeamos la bola objetiva, es la bola objetiva como si se convirtiera en la blanca, es la que impacta en la banda. O sea, aquí os lo estoy demostrando, la bola blanca, pero en realidad es lo que va a hacer en el tiro la bola objetiva. Cada vez que la bola impacta en ángulo en una banda, coge un efecto en dirección al ángulo de salida. En este caso, si nosotros, la bola va a salir hacia la derecha, la bola va a coger el efecto como si nosotros le diéramos un efecto derecha. Aunque nosotros hagamos el tiro natural sin efecto, al impactar en ángulo en la banda, automáticamente la banda le aplica ese efecto a la bola. Cuando son bandas consecutivas y no son bandas opuestas o paralelas, ese efecto se va acumulando banda tras banda. Por eso, cuando nosotros tiramos, vamos aumentando cada vez un diamante más al tiro. Como veis, todas las salidas cambian y la bola va directamente. Gracias. 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 Gracias.